Hola, ¿qué tal? La captura de Joaquín del Chapo Guzmán es un logro muy importante del gobierno de la República. Manda mensajes muy claros hacia afuera y hacia adentro de nuestro país. Hacia afuera, donde hay un ambiente inmejorable hacia el gobierno del presidente Peña Nieto, confirma que en México no hay impunidad y que cualquier persona, cualquiera puede ser detenido. Recordemos que esto está dentro de la lógica de las capturas que ya hubo a Elbester Gordillo y que también la semana pasada a Gastón Azcárraga, este empresario que quebró mexicana de aviación. La lucha contra la impunidad y el golpe contra el crimen organizado es claro y contundente con la detención del Chapo Guzmán. Por eso hacia adentro es un mensaje muy positivo, en primer lugar, del trabajo coordinado de las instituciones de la República. En segundo, la honestidad, la verticalidad y la eficiencia de la Secretaría de la Marina, la Armada de México, una institución muy prestigiosa. Y un tercer momento, el devolverle la confianza a las instituciones. Recordemos que en los 12 años del panismo México estuvo totalmente paralizado. Los golpes del gobierno de la República podrán comentar diversos comentarios y generar comentarios a favor o en contra. Podemos estar a favor o podrá gustarnos o no, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que hay acciones concretas contra el crimen organizado que fortalecen el Estado de Derecho y que se devuelven la confianza en las instituciones. El mensaje es muy claro. En México no hay impunidad. Cualquier ciudadano que esté fuera de la ley puede ser detenido.